¡Hola niños! ¡Muy buenos días! ¡Feliz Jueves! Hoy es Jueves, tan rápido, ¿sí? Sí, no es tan rápido, es Jueves, la semana se pasa volando. Bueno, hoy es Jueves del Cuerpo Humano. El día de hoy nos tocaría trabajar con matemáticas, pero vamos a reforzar las partes del cuerpo humano porque, madre, te cuento que la próxima semana tenemos cierre de proyectos. Y se va a tratar sobre el cuerpo humano, ¿ok? Entonces, hoy vamos a repasar las partecitas de nuestro cuerpo y traemos una actividad súper divertida para ello. Ok, madre. Necesitamos nuestra hojita prediseñada donde se encuentra un niño con las partes de nuestro cuerpo. Y dice, une con una línea cada imagen a la parte del cuerpo humano que corresponde. Que podemos utilizar un color, un lápiz o un marcador. En este caso, nosotros utiliceremos un marcador de color... Anaranjado. Anaranjado. Comenzamos, madre. Primero, el primer dibujito que tenemos es un ojo. En nuestro sentido de la vista, el ojo queda en nuestra cara. Y vamos a unir el ojo con los ojos del niño. Trazando una línea. ¿Cómo hicimos el día de ayer? Ok, madre. Viene la nariz. Unimos la nariz con una línea a la nariz del niño. Correcto. Tenemos ahora una boquita. Tiene muchos dientes, madre, esta boca. Ok, madre. Vamos a unirla con la boca del niño. Ok, y así sucesivamente hasta que nuestra actividad nos quede de la siguiente manera. Ok, madre. Entonces, así nos va a quedar nuestra actividad del día de hoy. Debemos unir cuidadosamente cada parte del cuerpo con la parte del cuerpo que corresponde en el niño. A ver, madre, cuéntales, ¿qué te parece la narratividad del cuerpo humano? Súper divertida porque así aprendí que las rodillas las tengo aquí, en el medio de las piernas. Aquí tenemos las rodillas. En el centro. En el medio de nuestras piernas. Eso es muy correcto, madre. Entonces, bueno, niñas, esperamos que se hayan divertido mucho, que repasen las partes del cuerpo, ¿verdad? Y hagan su actividad súper, súper linda. Y unan cada dibujo con la parte correspondiente del hueco del niño. Aparte de esto, hay que reforzar, madre, que es muy importante mantener la higiene de nuestro cuerpo. No tenemos que asear y mantenernos limpiecitos cada día. Claro, madre, porque no hay nada más rico y sabroso que estar aseado, siempre oler rico. Y sobre todo, vernos limpios. Tenemos que vernos que estamos muy, muy libres, porque vernos sucios es feo. Exactamente, madre. En eso tienes toda la razón. Así que esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos el día de mañana.